Continuamos aquí pues con Laguna Pai, ellos estuvieron hace poco en California, donde yo casualmente vivía, lo fui a ver, me pareció espectacular. ¿Sabes qué me gustó? Que yo fui testigo, porque mucha gente pues a veces dice, no, que la rompemos. Yo fui testigo de la respuesta del público, si bien es cierto, había una gran cantidad de público peruano, había también gringos, y los gringos estaban felices con la música que ustedes estaban tocando ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que la respuesta de la gente fue bien chévere, porque como que a veces cuando la gente es de otro lado, te ve que han venido de otro lado, se abre más creo y te comenta más, te dice cosas que te sirven pues como un feedback también, ¿no? Bacán, y la gente, los gringos estaban ahí que toñaban con ustedes, bueno, donde yo los vi fue un local ahí en la playa, donde se presentaban otras bandas, en Hermosa Beach exactamente. Buenas bandas, Tofó Vital Vibes y Common Sense y Two Roots también, que son bandas buenas. Buenas bandas. Sin embargo, días antes ustedes estuvieron en otro lugar donde ganaron, explícanme un poco a la gente, ¿qué fue lo que ganaron? Algo de Hollywood Awards, algo así que fue. Ganamos un premio de una organización, o no sé cómo se dice, unos premios, se llamaron Hollywood Music in Media Awards. Eso. Y ganamos la categoría de banda de re. ¿Cómo fue eso? ¿Cuántas bandas se presentaron? ¿Cómo llegaron ahí? No sé cuántas se presentaron, pero habían creo que cinco nominados o seis nominados. Sí, sí, sí. Porque era una especie de teatro, ¿no? Donde estuvieron ahí. Sí, era un evento bien interesante porque había premiaciones audiovisuales también, por ejemplo, está el que hizo la música de Breaking Bad, esta serie. Sí, 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 que la está rompiendo, claro. Y había música de videojuegos también, entonces, claro. Entonces, este... Y ahí estaban ustedes. Y ahí estábamos, ¿no? Más perdidos, pues, que... Ya, 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 ya. Se van a ver esta vaina, tocamos algo, pero empezamos, y ganaron. Y ganaron. Sí, alfombra roja, no sabíamos qué hacer ahí, una chacotaza que nosotros, ¿no? De haber sido un vacilón. Sí, un vacilón. Pero un aprendizaje también porque hemos visto que es un montón de cosas, ¿no? Primera vez que salían juntos al exterior, a tocar afuera. Sí, primera vez que salíamos a tocar afuera. ¿Qué les pareció la experiencia? Increíble, ¿no? Sí. Increíble, sí. ¿Ya les gustó tocar afuera? ¿Les gustaría regresar? Sí, claro, claro, de todas maneras. ¿Están en conversaciones con alguien para tocar afuera? Sí, justo ayer estuvimos conversando con una persona que nos ha invitado a... Bueno, nos quiere armar como una gira promocional por la costa este también, ¿no? ¿Es este o este, no? Sí, por Washington, Nueva York, por ese lado. Virginia, con X. Chévere, chévere, chévere. Y lo bacán, pues, que ustedes tocan un ritmo que le gusta a mucha gente, pues, ¿no? No es un ritmo tan regional, tan cerrado, sino es un ritmo que une, pues, lo justo lo que tú alabas, ¿no? Claro, claro. Genera la unión, este, identificación. Sí, y aparte no, no, creo que nuestro red también tiene algo de rock o de pop, qué sé yo, no sé, es una mezcla media rara, porque para algunos de repente no es red, como que ortodoxo, digamos, ¿no? Hay un poco de Manuchao también por ahí a veces, ¿no? Un poco también, sí, hay de todo un poco, es como que todo lo que hemos escuchado lo hemos, este, mezclado en un... Lo han metido ahí. Un chimpán con mango ahí. Una de las canciones emblemáticas, creo que, bueno, a raíz de la publicidad y todo, es este, Libertad. ¿Pueden tocar, este, esa? Sí, 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 claro. A ver, vamos, vamos con él. Un, dos, tres. Pon una reba al frente y la quemaremos Pon una pared y la tumbaremos Si al otro lado están nuestros sueños Si al otro lado está nuestra libertad Nosotros somos de América del Sur Venimos de abuelo con alma y guerrero Nosotros vamos en busca de luz Y nuestras almas van con fuero Pa' quemar las mentiras Que matan el amar Pa' punir las cadenas Que amarran el pensar Pa' quemar propaganda Que nos sirve para nada Pa' quemar la nostalgia De lo que ya no está Pa' quemar la malusa Y volver a cerrar Y de nuevo Vamos a intentar Si no lo hacemos Volvemos a tratar Y de nuevo Vamos a intentar Si no lo hacemos Volvemos a tratar Este sistema no es de nuestro agrado Porque amenaza Porque amenaza nuestra libertad Hay un error en el pasado Que se repite en la actualidad Una soberbia y un descaro Que envuelve a toda la humanidad Que pasa con los ríos Que pasa con los ríos Ya no llegan al mar Que pasa con los niños Ya no saben jugar Y de nuevo Vamos a intentar Si no lo hacemos Volvemos a tratar Y de nuevo Vamos a intentar Si no lo hacemos Volvemos a tratar ¡Gracias! Los efectos de No Boobah No Cry Cuando se acopla Ahí en el famoso concierto Oye más bien Causa Te va a dar un poco de aire Porque estás ya Pero que Está morado Ya el hombre Está Míralo Causa Está quebrao ¿Cómo se llama ese instrumento Que estás tocando ahí? Melódica Melódica Como un acordeón Así chiquito Aparte de las teclas Tengo que ponerle un tanga Como todo Todavía puede hablar Para que le haga una pregunta Porque pensé que me iba a decir Chepi, chepi, chepi Pero no El brother todavía puede hablar Melódica Pero chévere Tiene un sonido bien Bien marcado Si, bonito Lo puedes llevar a donde sea A la playa Bien práctico ¿No? Lo puedes respirar Claro Fogatero Bien fogatero Oye y de las bandas locales Este ¿Cuáles les gusta a ustedes? ¿Con cuáles se identifican? Porque hay una buena onda De bandas locales Si, si Hay muchas bandas buenas también Buenísimas Bueno Tierra Sur Para nosotros ha sido siempre La gran pochi Una inspiración Siempre En todo el sentido de la palabra Si Tierra Sur Bueno Shiba Shanti También Me gusta bastante Está Asesinativa Los monstruos verdes La Rankin La Rankin Hay una bandaza Y Rebel Eye También Todos los géneros Hay de todos los géneros Hay Nitiban También es una bandaza La Mente Una que está chel La Mente Bueno Hay un montón de cosas Sí Me gusta Turista También Hay muchos proyectos Interesantísimos Hay mucha buena música En verdad Yo creo que va a haber Es inevitable Que dentro de poquito Va a haber una especie De boom Acá Va a haber Yo Cada vez que vienen músicos Realmente Los que yo critico Son a las radios Son a las radios Gracias.